Hola amigos de La Postadero, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente un año más en Expo de CACIP 2019 aquí en Costa Salguero para acercarles todos nuestros productos de fabricación nacional. Para conocer más de nuestros productos, visitarnos en la página web www.fundaspoiweb.com.ar o escríbinos, mandarnos un mail a info.fundaspoiweb.com.ar Estaremos contestándote, nos vemos la próxima, muchas gracias.